Quiero agradecer aquí la presencia de cuatro académicos distinguidos de, bueno, los voy a citar por orden de presencia, el maestro Erick Mena, de la Escuela Libre de Derecho, la doctora Irene López-Baugier, de la Facultad de Derecho, la maestra Patricia Basurto, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y la doctora María Teresa Ambrosio, también del Instituto de Investigaciones Jurídicas. En este momento cedo la palabra a nuestro moderador, que es el maestro Eduardo Daniel Hernández Ríos, a quien le agradezco sumamente por estar con nosotros también y participar en la moderación de esta mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Antes que nada también quisiera expresar mi agradecimiento por la invitación a moderar la presente mesa con estos grandes ponentes que nos darán precisamente su punto de vista en cuanto a la temática de la presente mesa. También, obviamente, que agradecer a todos los organizadores, ha sido un trabajo arduo, pero ha sido tremendamente existoso hasta el día de hoy, y así será seguramente, y quedará plasmado este congreso como uno de los de frontera en la materia del derecho civil. Obviamente también le agradezco al auditorio que nos acompaña el día de hoy, y como bien ya lo mencionaba la doctora Laura, es importante que las preguntas las hagan en el chat para irlas recibiendo y en el momento oportuno planteárselas a los ponentes. Sin más, haré la presentación del maestro Erick Mena para que inicie con su ponencia y daré lectura a lo que es su semblanza curricular. El maestro Erick Mena Moreno, abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con estudios de especialidad en propiedad intelectual por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, de maestría en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, de maestría en Derecho con especialización en litigación oral por la California Western School of Law de San Diego, en Estados Unidos, y de doctorado en Derecho Civil por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Políticas y Criminológicas, cofundador de la Agrupación de Abogados Latinoamericanos, profesor de la Universidad del Claustro de Sor Juana, y socio en el despacho CAPIN Abogados SC. Sin más, les cedo la palabra para su conferencia, la cual se encuentra intitulada como Protección Constitucional y Legal de Expósitos Abandonados y Menores de Edad Susceptibles de Adopción. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestro Hernández. Quiero aprovechar en primer lugar para agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por organizar tan importante foro. En lo personal al maestro, al doctor don Pedro Salazar Ugarte, director de esa institución, que fue mi maestro en posgrado. A la doctora Laura Velázquez, que durante estos tres días ha estado pendiente y muy activa en la presentación y en la difusión de este evento. Y agradecer este pacto de amistad, que haya la oportunidad para que todas estas universidades, todos estos colegios que estamos hermanados en este foro hoy, durante estos cinco días de jornada, podamos seguir compartiendo el conocimiento. Agradecer del lado de la Escuela Libre de Derecho a su rector, el licenciado Ricardo Antonio Silva Díaz, y al maestro Arturo Ramos, director del Centro de Investigación y Docencia de la propia Escuela Libre de Derecho, por la invitación. Pues sin más preámbulo, voy a, tomando en consideración el tiempo, y que ha sido muy interesante estas jornadas, voy a empezar a compartir pantalla para nuestro auditorio. Bueno, pues como bien lo anunciaban, el tema que voy a abordar durante este día que se ha dedicado a hablar sobre el derecho familiar es básicamente la protección constitucional y legal que encuentran expósitos abandonados y menores de edad susceptibles de adopción en nuestro ordenamiento jurídico mexicano. La primera referencia es, si bien es cierto que el tema es desde el punto de vista constitucional y legal, sabemos y partimos de la base siempre del predomino y la importancia que tiene el derecho internacional. Y desde el primer punto de vista, el primer marco referente que debemos de tomar en cuenta sobre la protección de menores, de expósitos, de abandonados, es en primer lugar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ese pacto internacional suscrito por los países que dieron pauta a la conformación de la Organización de Estados Americanos, en donde básicamente en su artículo sexto se protege a la familia y en el artículo séptimo se protege específicamente a la infancia. Por otro lado, otro referente, la Convención Americana de los Derechos Humanos, instrumento internacional que tiene aplicación en nuestro ámbito jurídico y cuyo además derechos pueden ser exigibles a través del medio de defensa constitucional por excelencia como lo es el juicio de amparo, reconoce en su artículo diecisiete la protección a la familia y en el artículo diecinueve la protección específica a los niños. Tratándose del tema en particular que voy a tratar hoy, hay dos convenciones además internacionales muy aplicables que forman parte de este marco normativo. Por un lado, la Convención sobre los Derechos del Niño, que ya en la mañana en la ponencia magistral muy bien se estableció cuáles son las obligaciones, facultades y derechos que establece la misma y tratándose de menores de edad susceptibles de adopción el convenio relativo para la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional suscrito el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y tres que es el ordenamiento puntual que rige a las adopciones internacionales. Entrando ya al marco constitucional, al marco establecido por nuestra Carta Magna, en primer lugar es la Constitución. Recordemos que los temas de derecho civil dentro de los que se encuentra el tema de expósitos, el tema de abandonados y la adopción es un ámbito de validez que corresponde legislarlo a las legislaturas de los estados por mandato de los artículos 116, 122 y 124 de nuestra Carta Magna. Cada una de las entidades federativas ha regulado en lo sustantivo esa materia a través de los códigos civiles correspondientes a esas entidades. Sin embargo, cabe decir que la familia y dentro de la familia los menores están protegidos por el marco constitucional. El primer fundamento de ello es el artículo cuarto de nuestra Carta Magna que podríamos desmenuzarlo en cuatro protecciones o cuatro situaciones particulares que describe. Por un lado, protege el desarrollo y la organización de la familia. Dos, establece la importancia que tiene el interés superior del menor al establecer que esa situación va a ser el rector principal en toda intervención de la autoridad administrativa. Tres, que los niños y niñas tienen los derechos a la satisfacción de sus necesidades básicas, alimentación, salud, educación y esparcimiento. Y yo incluiría en ellos el derecho a tener una familia, que es precisamente el derecho que más se debe restituir, el derecho más importante a restituir, mejor dicho, para los menores de edad que se encuentran en una situación de abandono. Finalmente, establece este artículo cuarto la obligación para ascendientes, tutores y custodios de cumplir y de preservar que se cumplan los principios de este marco constitucional a los menores a su cuidado. Este principio del interés superior del menor ha sido interpretado por nuestros tribunales federales y, en concreto, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el principio de interés superior del menor reconocido en la Convención de los Derechos de Niñas y Adolescentes, pero también en el marco normativo mexicano, tiene tres interpretaciones fundamentalmente. La primera es un derecho sustantivo que se puede ejercitar, que se puede defender, que se debe de proteger. Dos, es un principio de interpretación, es un principio que deben de utilizar y aplicar, en todo caso, los juzgadores al resolver una controversia a su cargo. Y tres, es una norma de procedimiento, en cuanto a que, en todo caso, en todas las cuestiones relacionadas con familia y con menores de edad, se tendrá que resolver la cuestión a partir de ese principio básico. Este no es el único fundamento que protege a los menores y, en el caso concreto, además, a los menores que se encuentran en una posición de expósitos o abandonados o que sean susceptibles de adopción en México. También encontramos el artículo 73, fracción 29, inciso P, de nuestra Carta Magna, que faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de niñas, niños y adolescentes, pero, más aún, establece que esa normatividad debe de velar, en todo caso, por el interés superior y cumplir con lo que marquen los tratados internacionales de la materia. Es decir, el constituyente permanente es puntual en establecer, en el ordenamiento jurídico constitucional, nuevamente, reiterar la importancia que tiene el principio de interés superior del menor y la aplicación del mismo en toda decisión que se tome en relación con menores de edad. Otro precepto constitucional que forma parte de este marco normativo de protección de los menores es el artículo 73, fracción 30 de nuestra Constitución, que fue reformado en 2017 para establecer la facultad del Congreso de la Unión para expedir una legislación única en materia procesal, civil y familiar. Ya este tema fue tocado en varias mesas del día de hoy, en la mesa de la mañana, en cuanto a la obligación que tiene actualmente el constituyente permanente para expedir este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, producto fundamentalmente de la sentencia dictada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 265-2020, en el que producto del impulso que llevó a cabo la Barra Mexicana Colegio de Abogados, se estableció la omisión legislativa en que se encontraba actualmente el legislador federal en expedir este código, el cual va a regular todo tipo de juicios, todos los juicios de este país en materia civil y familiar, y entre ellos van a estar regulados los procesos relacionados con pérdida de patria potestad, con tutela, con designación, con la institución de adopción, etcétera. Es decir, estos mecanismos jurisdiccionales que protegen los derechos fundamentales de menores. Aquí sí hay que decirlo, el legislador actualmente se encuentra en un retraso, esperemos que en esta legislatura, que este año, quizás a más tardar, el próximo año, esté disponible este código. Este es el texto actual de la reforma del artículo 73, que va a dar a cabo el 15 de septiembre de 2017, que obliga al legislador federal a expedir este código. Finalmente, también el legislador federal facultó en todo caso, tiene la facultad para legislar la materia civil a partir de lo que dispone el código civil federal, en lo que corresponde. Este es, pues, básicamente, el marco constitucional que protege, ya hablamos, ya tocamos, perdón, el marco internacional y el marco constitucional respecto de menores susceptibles de adopción o menores que se encuentran en una condición vulnerable, ¿no? Toca hablar ahora del marco, en segunda instancia, digamos, del marco legal. Y el primer ordenamiento que quiero tocar hoy es la ley general de los derechos de niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque esta es una ley que fue reformada recientemente. El 3 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma que llevó a cabo el legislador federal para modificar los artículos 1, 2, 5, 22, 26, 30, y expedir y adicionar, perdón, diversos artículos 30 bis hasta el 30 bis 15 a esta ley con la finalidad de dar herramientas jurídicas concretas para poder proteger los derechos de aquellos menores que se encuentran en una situación vulnerable. El caso concreto para poder resolver la situación jurídica de menores de edad que puedan ser susceptibles eventualmente por su condición de expósito o de abandono, poder ser menores que eventualmente puedan ver restituido su derecho a la familia. Esta reforma es muy, es basta, tan basta que inclusive ha obligado en sus artículos transitorios a que los legisladores de cada una de las entidades federativas lleven a cabo la adecuación de su legislación interna a lo que marca esta ley federal. Sin embargo, voy a tocar algunos artículos de esta reforma de 2019 precisamente porque nos dan parámetros concretos de protección a menores en esta situación vulnerable. En primer lugar, el artículo 26 que establece la potestad en todo caso para el DIF nacional o para los DIF de las entidades federativas para dictar medidas pendientes a proteger a niñas, niños y menores que se encuentren en una situación de desamparo familiar. Es decir, esta autoridad administrativa ya no tiene pretexto para no decir que no tiene la manera en todo caso de proteger y llevar a cabo aquello que sea necesario para proteger de los derechos de estos menores que se encuentran en una situación particular. Establece además en todo caso que en toda decisión que tomen estas autoridades administrativas el DIF nacional o los DIF estatales se va a tener que realizar al ámbito aplicando el famoso principio de interés superior del menor pero buscando que en todo caso estos procesos sean expeditos ágiles y simples. ¿Por qué? Porque aquí el tiempo sí es fundamental. Aquí el tiempo permite restituir en la medida de lo posible ese derecho de menores a vivir en una familia en una familia que les pueda brindar aquellas necesidades que tienen. Establece además establece que estas medidas de protección pueden tener carácter subsidiario es decir vamos a buscar inicialmente restituir al menor en su familia de origen en su familia biológica pero si no es posible porque el menor se encuentre en una situación particular de peligro o porque no sea posible encontrar esa familia entonces va a dotar estos mecanismos esta ley para que podamos resolver esa situación jurídica de esos menores y ponerlos en una posición de ser susceptibles de adopción. Este artículo 26 establece en todo caso que lo más importante es eso restituir ese derecho de los menores a vivir en familia de estos menores que se encuentran en una situación vulnerable. Recientemente me tocó consultar algunos estados ya han estado empezando a aplicar esta obligación que deriva de esta reforma a la ley general de los derechos de niñas y adolescentes a empezar a adecuar el marco normativo interno tal es el caso de la Ciudad de México tal es el caso de Yucatán y en Chihuahua por ejemplo y con mucha grato y sorpresa vi que se expidió en Chihuahua una ley ex profeso que menciona regula toda la situación particular de la adopción pero el artículo el primer artículo con el que inicia esta ley es que la adopción es ese camino para restituir los derechos de los menores de edad a vivir en familia es una ley que entendió la situación particular del marco normativo y que entiende que para eso sirven estas cuestiones jurídicas para restituir esos derechos de menores a poder volver a tener esos derechos que les fueron privados por alguna situación particular el artículo 30 de esta ley general nos establece a sí mismo obligaciones que deben de cumplir todas las autoridades al menos en materia de adopción y nos señala que en todo proceso de adopción la autoridad va a tener que respetar los derechos fundamentales de esos menores de edad es decir ya pasan a ser un sujeto importante recordemos que atendiendo a cierta edad por ejemplo del menor puede ser necesaria su intervención escucharlo en una audiencia asistido de un representante de menores para ver cuál es su parecer y qué opina sobre la situación particular que además en estos procesos de adopción también se respeten los derechos fundamentales de aquellas familias que en todo caso encuentran en este camino la forma de constituir una familia y de restituir ese derecho a los menores permite además insisto que se puedan establecer medidas de protección para esa situación particular en la conferencia de una de las ponencias de la mañana me parecía magnífico que se estableciera la importancia que tiene la justicia cautelar en la medida en que puede preservar derechos de menores que se encuentran en una situación vulnerable situaciones muy concretas que establece esta ley y que insisto considero que permiten restituir debidamente y proteger derechos de menores que se encuentran en una situación vulnerable el artículo 30 bis de esta ley establece un plazo concreto para la autoridad en este caso para que una vez transcurridos 60 días naturales a partir de que un expósito o abandonado sea ingresado en un centro de asistencia social se busque en todo caso y no se perdón y no se tenga una situación se le pueda declarar expósito este plazo nos dice puede ser prorrogado por una vez sin embargo establece ya un plazo concreto para que la autoridad en fase administrativa claro pueda resolver la situación particular del menor así mismo este el artículo 30 bis 6 de esta ley general establece un plazo improrrogable de 90 días hábiles para los juzgadores para emitir sentencias sobre cuestiones relacionadas con la pérdida de patria potestad de menores esa es siempre la situación particular que implica el tiempo que va marcando la pauta mejor dicho en las cuestiones relacionadas con menores susceptibles de adopción mucha gente pregunta y dice ¿por qué son tan largos los juicios de adopción? ¿por qué son tan largos los procesos? ¿por qué los niños están institucionalizados? porque siempre lo primero que hay que determinar es la situación jurídica particular del menor resolverla si el menor es posible que pueda estar con su familia de origen adelante hay que brindarlo a través de las herramientas que puedan dar psicólogos pedagogos trabajadores sociales instituciones muy respetables en este país para restituir ese derecho pero si no es posible entonces hay que resolver la situación jurídica de ese menor con la finalidad de que ese menor eventualmente pueda ser adoptado por una familia y pueda cubrir esos derechos entonces esta ley establece plazos ya muy puntuales y muy concretos que tiene que cumplir autoridad administrativa y autoridad jurisdiccional y que al final del camino redundan en beneficio del menor también establece en todo caso que los jueces deberán resolver en 15 días hábiles improrrogables una vez que tengan toda la información relacionada con el tema de la adopción entonces 90 días para resolver sobre cuestiones relacionadas con patria potestad y 15 días para resolver sobre la sobre la petición formulada para la adopción la autoridad va a tener la obligación de remitir en 5 días hábiles las constancias relativas a la investigación administrativa que haya llevado a cabo es decir relacionadas con la cuestión sobre un certificado de idoneidad un certificado de adoptabilidad que también es una una nueva situación que regula esta ley y que permite dar certeza jurídica sobre los menores que pueden ser adoptables y sobre quienes pueden adoptar producto de esta reforma general les decía se adecuó también el marco normativo de diversas entidades una de ellas es la Ciudad de México y la Ciudad de México este año hace unos meses hace no mucho el 10 de febrero de 2001 expidió reformas a la ley de los derechos de niñas niños y adolescentes de la Ciudad de México ¿con qué finalidad? con la finalidad de adecuar su marco normativo esta ley a lo que mandata esta ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes que acabo de comentar producto de esta reforma de hace unos cuantos meses se modificaron los artículos 4, 29, 32, 44 112 y 130 de esta ley de los derechos de los menores en la Ciudad de México y se adicionaron diversos artículos bis con la finalidad de establecer nuevamente obligaciones puntuales y concretas para diversos operadores jurídicos en beneficio y protección de los menores de edad en primer lugar esta ley muy bien y puntualmente establece los conceptos de abandonado y de expósito en el artículo 4 fracción 3 nos define al abandonado como aquel menor de edad que se encuentra en una situación de amparo cuyo origen se desconoce mientras que el artículo 4 fracción 24 define al expósito como aquel menor de edad que es colocado en una situación de desamparo cuyo origen no se puede determinar esto más que una cuestión teórica sobre el concepto tiene una implicación práctica muy puntual y es que estos menores de edad quienes sean determinados como expósitos o abandonados van a ser menores de edad cuya situación jurídica se va a poder resolver a través de este procedimiento puntual que establece esta ley para resolver en ese plazo muy concreto que ahorita vamos a ver su situación sobre su patria potestad y eventualmente para que puedan ser adoptados asimismo tomando la figura que incorpora la ley nacional reconoce también la obligación de obtener el certificado de idoneidad y el certificado de adoptabilidad que es uno y otro el certificado de idoneidad va a ser un documento que va a expedir en todo caso la procuraduría de protección del menor del DIF en la cual va a establecer que el menor de edad es susceptible de adopción esto da certeza jurídica porque en muchos procesos los litigantes se encontraban con la situación particular de quien ejerce la tutela de este menor este menor ya está discernida su tutela por parte del centro de asistencia social es decir la casa hogar donde está o le corresponde al DIF o bien este menor de edad todavía hay familia hay abuelos que podrían ejercer la patria potestad técnicamente este documento ya nos permite conocer cuál es esa situación particular de ese menor con la finalidad de reducir tiempo y que pueda ser eficaz y concreta ese proceso de adopción y a los padres a los futuros padres o a las personas individuales que inician adopción el obtener el certificado de idoneidad que les permita en todo caso que sea una constancia de que han cumplido con la situación particular para en todo caso poder adoptar reitera esta ley local los presupuestos que marca la ley general de los derechos de niñas y adolescentes en cuanto a que todos estos procesos procesos de pérdida de patria potestad procesos relacionados con tutela procesos relacionados con adopción se hagan a partir del marco constitucional y en plena observancia y respeto de los derechos fundamentales de todos los intervinientes de los menores de edad y de quienes de los padres que podrían estar perdiendo patria potestad por ejemplo y de quienes tienen la intención o aspiran a adoptar así mismo establece una figura importantísima que era reconocida y que era aplicable en materia práctica por las instituciones por las casas hogar que recomiendan psicólogos y pedagogos que es el acogimiento preadoptivo que no es otra cosa sino este menor de edad que se va a casa que empieza con convivencias convivencias en la institución de una forma segura conociendo ocasionalmente como amigos a quienes eventualmente se van a convertir en sus padres en su papá en su mamá que eventualmente empieza a tener salidas con ellas con ellos hasta que definitivamente se va a casa y empieza a haber esa vinculación esa vinculación que crea lazos que permite que eventualmente ambos se reconozcan como miembros e integrantes de una familia obligaciones muy puntuales y me parece que este es el gran acierto que tiene esta ley local y que inclusive voy a hacer esta manifestación me parece que va todavía mejor y más allá que la reforma de 2019 a la ley nacional establece obligaciones para diversas operaciones jurídicas en varios artículos primero para todos los habitantes de la ciudad quienes tengan conocimiento de un menor que se encuentra en una situación de desamparo dar aviso o presentarlo inmediatamente a la procuraduría de protección del menor o al DIF con las prendas valores y bienes que se le encuentren con la finalidad de que la autoridad pueda llevar a cabo su investigación y puede eventualmente determinar si es posible restituir este menor con su familia o si este menor se encuentra en una verdadera condición expósito y abandonado que eventualmente permita que pueda ser susceptible de adopción obligaciones para todas las autoridades y aquí entran autoridades administrativas y autoridades jurisdiccionales garantizar que todos los menores sean adoptados con pleno respeto a sus derechos fundamentales y teniendo como principio rector este interés superior del menor que ya comentamos el garantizar la participación de todos los menores en los procesos de tal manera que puedan participar que su voz pueda ser escuchada y su intervención garantizar en todo momento la unidad familiar entre hermanos es preferible y nos lo dicen lo recomiendan los psicólogos pedagogos una familia los menores que se encuentran que eran una familia esos menores se deben ir unidos con una familia no debemos separarnos en todo caso garantizar y asesorar de forma gratuita a todas aquellas personas interesadas en llevar a cabo los procesos de adopción así mismo importantísimo incorpora esta reforma la obligación de que exista un registro de talla confidencial claro sí preservando derechos derechos relacionados con cuestiones particulares pero que exista ya por fin un registro sobre adoptantes adoptados menores que tienen una situación particular resuelta menores que están en proceso de adopción porque no hay al día de hoy no existe esa información es increíble que se estima actualmente que puede haber quizás 30 mil 40 mil menores que se encuentran en una situación vulnerable que puedan ser susceptibles de ser adoptados porque fueron menores expósitos abandonados porque se declaró la pérdida de su padre pero no hay esa información clara y concreta al día de hoy apenas se va a empezar a establecer producto de esta obligación en esta ley local y en la ley general cada conforme se va adecuando el marco normativo por las entidades federativas se va a ir expidiendo en todo caso esta obligación de hacer un registro de tal manera que eventualmente podamos tener una base de datos única en la que pueda estar concentrada esta información particular así mismo esta obligación para capacitar evaluar y certificar aquellas familias que puedan estar en una situación de acogimiento preadoptivo o temporal y que eventualmente pueda ser susceptibles de adoptar nuevamente plazos muy concretos muy concretos perdón plazos que dan seguridad jurídica justiciable plazos que resuelven situaciones prácticas uno para el DIF Ciudad de México le obliga a declarar administrativamente en un plazo de 60 días si el menor de edad es expósito plazo que se puede prorrogar una sola vez por 60 días es decir en 120 días naturales va a tener que determinar el DIF si este menor de edad es expósito o no dos en aquellos menores que pueda ser posible reintegrarlos a su familia va a tener la autoridad 60 días naturales para llevar a cabo esa reintegración plazo que se va a poder prorrogar una sola vez por 90 días entonces en una cuestión particular en 150 días tendría que estar restituido al menor a su familia si es posible y si el menor insisto es expósito en 120 días tendríamos que tener esa declaratoria administrativa son plazos muy concretos que resuelven situaciones particulares y que dan certeza jurídica para todos así mismo establece la obligación del DIF de iniciar los juicios de pérdida de patria potestad en un plazo de 60 días hábiles naturales perdón entonces vamos a hacer el ejercicio vamos a imaginar que tenemos este menor de edad y que ya pasaron esos 120 días primeros 60 prorrogables por una vez en 120 en que definitivamente la autoridad por más investigación que hizo no pudo encontrar a la familia el menor ha sido declarado administrativamente expósito ahora otros 60 días que tiene la obligación la autoridad para iniciar el proceso es un plazo muy concreto porque anteriormente el que pasara esto el que iniciaran esos procedimientos para declarar esa pérdida de patria potestad para declarar si el menor era o no era menor era hasta que estaba integrado en una carpeta de investigación era una una averiguación previa perdón era hasta que teníamos certeza cualquier cierto informe o cualquier duda detendía el proceso y al final del camino no daba certeza pública en estos menores que si tengamos esa situación concreta y segura que sepamos que ahí tiene esa condición de expósito o de abandonado poder ir declarando administrativamente esa situación ¿qué otra obligación? 45 días hábiles naturales perdón para que el DIF le determine a las personas si son susceptibles o no son susceptibles de adopción es decir aquellas personas aquellos individuos o aquellas familias que vayan y toquen las puertas del DIF con la finalidad en todo caso sean declarados si se tengan la certeza de pueden adoptar o no en 45 días hábiles naturales perdón la autoridad va a tener administrativa el DIF va a tener que determinar si es el caso que sean y 10 días más para que les expiran su certificado de idoneidad con el cual podrán ir en esta u otra autoridad y eventualmente seguir sus procesos ¿qué más? los jueces nuevamente el juez de lo familiar para solicitar en todo caso en 5 días a la autoridad administrativa que le remite el expediente otra obligación puntual para que durante un plazo de 3 años cada 6 meses se haga ese seguimiento de la adopción y con la finalidad de que trabajadores sociales puedan conocer qué está sucediendo nuevamente reitera el plazo de la ley general 90 días improrrogables para que el juzgador resuelva la adopción cuando llegamos al juicio de adopción es magnífico es lo último la gente normalmente piensa que el juicio de adopción es lo primero no ya que resolvimos la situación particular del menor de edad pasamos a la adopción al juicio sin embargo aquí establece plazos muy concretos para poder tener esa situación finalmente otra norma que nos da esta certeza el protocolo interinstitucional para la atención de niñas niños y adolescentes en situación de desamparo en la ciudad de México es una norma que también establece obligaciones muy puntuales para proteger la situación particular de menores en qué sentido establecer en todo caso esa canalización que tiene que hacer la autoridad ministerial en el momento en que encuentran un menor que esté en una situación el que las carpetas de investigación nos lo dice el artículo noveno de este protocolo sean resueltas en un breve plazo sin dilación y observando la debida diligencia con la finalidad de canalizar debidamente a estos menores y que su situación se pueda resolver el que el ministerio público brinde atención prioritaria en los casos en que estén involucrados niñas niños o adolescentes expósitos o quienes no tengan registro con la finalidad en todo caso de poder proteger sus derechos luego entonces el tema de la adopción ha cambiado en estos últimos años el tema de los expósitos de los abandonados hacia una certeza jurídica hacia establecer una primera fase administrativa que es aquellas personas que intentan adoptar van y tocan la puerta de una institución toman un taller para conocer los retos que ello implica el que sean sometidos a una valoración pero una valoración con pruebas razonables con pruebas llevadas a cabo por psicólogos para conocer con pruebas sobre trabajo social socioeconómicos y eventualmente tener esa determinación si tienen esa determinación ahora a partir de este marco normativo que impera desde 2017 y 2019 básicamente el obtener ese documento certificado de idoneidad que les permite en todo caso seguir con el proceso de adopción y el proceso de adopción también se ha simplificado sabemos que en la ciudad de México y en muchos estados este proceso se regula a través del juicio oral familiar juicio oral que todos sabemos los presupuestos de los juicios orales en cuanto a que tienen como principios rectores la oralidad la publicidad la igualdad la inmediación la inmediatez y la contradicción bueno en el caso concreto de la ciudad de México se trata se ha buscado y lo he visto que sea un proceso más simple y más concreto que a partir de la petición fundada que se haga acompañando en todo caso estos documentos este certificado de idoneidad este certificado de adoptabilidad esa constancia de que ya se determinó la situación particular de este menor eventualmente el juez salvo que hubiera prevención admita en todo caso la petición porque es una jurisdicción voluntaria no hay juicio no hay controversia reciba esas pruebas y eventualmente nos señale una audiencia audiencia de juicio en la cual en esa audiencia se formulen alegatos de apertura se reciban pruebas que básicamente son estos documentos testigos quizás el poder escuchar en todo caso al menor de edad si su edad se lo permite el que la familia en alegatos de clausura exponga o los individuos las personas hombres o mujeres expongan de viva voz las razones que les justifican para adoptar y eventualmente tengamos sentencia sentencia que es apelable en 12 días este modelo esperemos y le pedimos al legislador federal sea replicado debidamente en los proyectos que ya están circulando de código nacional de procedimientos civiles y familiares en la sesión de la mañana se tocaban estos presupuestos básicos que el legislador debe de cumplir en todo caso que sea que este proceso de adopción este juicio que se regule en este código sea bajo estos presupuestos del juicio oral buscando una concentración solo una sola audiencia que en todo caso a partir de la recepción de esas pruebas de esos estudios psicológicos socioeconómicos y de trabajo social se tenga la certeza y eventualmente únicamente se pasa sentencia a la audiencia en la cual se decida esta situación creo que este marco normativo da permite en todo caso proteger los derechos de estos menores que están en esta situación vulnerable para contacto dejo la página de la agrupación de abogados latinoamericanos y en todo caso me encuentran en Capin Abogados muchas gracias muchas gracias maestro Beric varias cosas destacables y agradecer su participación el marco constitucional aplicable algo totalmente importante sobre la materia que trata la importancia de los plazos en esta materia porque muchas veces la sociedad no comprende o no entiende el porqué la dilación en estos procesos es importante socializar el porqué de estos términos habla también usted maestro de los conceptos que son claros y precisos evitando la ambigüedad del lenguaje en la codificación en las leyes aplicables y por último lo más quizá relevante de lo que podemos hablar es cuál es el proceso legal y su importancia en la replicación en el próximo código nacional muchísimas gracias doctor maestro Eric y procedemos a la siguiente ponencia que sería por parte de la doctora Irene López Fangier quien en este momento voy a leer su síntesis curricular es doctora y maestra en derecho con mención honorífica por la división de estudios de posgrado de la facultad de derecho de la UNAM especialista en derecho procesal y derecho civil por la universidad de salamanca españa desde mil novecientos noventa y siete es catedrática de la facultad de derecho de la UNAM en las materias de derecho familiar familia y sucesiones temas de derecho familiar procesal civil procesal familiar y ambiental en los distintos sistemas de educación como son escolarizado abierto a distancia y en el propio posgrado profesora de carrera en el tiempo completo de la facultad de derecho de la universidad nacional autónoma de méxico autora de diversos artículos en materia familiar género civil procesal y ambiental así como del libro de la prueba científica de la afiliación editado por porrúa amplia trayectoria como consultora abogada postulante funcionaria judicial y de procuración de justicia ella nos dará la ponencia titulada como las féminas en el derecho familiar y su protección constitucional por lo que entonces le cedo la palabra por favor qué tal muy buenas tardes gusto saludarles a todos es un placer estar en este foro muchísimas gracias al instituto de investigaciones jurídicas particularmente a la doctora laura de las que es arroyo con quien me une una amistad y un cariño muy grande muy amables bueno pues efectivamente yo les voy a hablar de un tema el de las féminas en el derecho familiar particularmente su protección constitucional bueno me he permitido estructurar la presente charla en cuatro puntos particulares bueno primeramente abordar desde la carta amar la protección constitucional de las mujeres cuando tienen lugar en segundo lugar hablar de la evolución de los derechos de las mujeres en la familia a nivel histórico en tercer lugar abordarlo relativo a los derechos que tienen las mujeres en el derecho familiar actualmente y específicamente elegí tres instituciones que me parece que son importantes para hacer este análisis el matrimonio el divorcio y la filiación y en cuarto punto pues aterrizar todo esto en el tema de la impartición de la justicia familiar que ya queda corto si se hace alusión nada más a una aplicación con perspectiva de género hoy en día la tendencia es que sea una perspectiva interseccional bueno entonces una vez señalada como la estructura pues me permito iniciar con la presente charla la protección constitucional de las mujeres es importante señalar que en los primeros textos constitucionales no verificamos un precepto normativo en el cual se establezca la igualdad de las mujeres o la igualdad de las personas en general ante la ley ni siquiera en el texto original de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos de 1917 se señaló esta igualdad de las personas con independencia de su sexo básicamente se incorpora esta igualdad hasta el 31 de diciembre de 1974 fecha en la cual se publican una reforma particularmente una incorporación al artículo cuarto constitucional en el que se reconoce la igualdad del hombre y la mujer ante la ley entonces esa incorporación tiene lugar en 1974 con lo cual su vigencia es de 47 años bueno dicho lo anterior que existe como garantía constitucional la igualdad de las personas sin importar su sexo y además bueno la referencia específica de que hombres y mujeres somos iguales ante la ley que es básicamente un reconocimiento una igualdad de naturaleza formal simplemente establecida incorporada en la ley interesa en segundo lugar pues hablar un poco de cómo es que han evolucionado los derechos de las mujeres en la familia a lo largo de la historia y bueno pues comenzaremos señalando que históricamente las mujeres han carecido de derechos en las distintas épocas en las distintas culturas y sociedades o bien si es que los han tenido los han tenido de una forma disminuida en Roma por ejemplo pues vemos que en el contexto familiar las mujeres primero estaban sometidas a la potestad del pater familias posteriormente cuando se casaban bueno pues se sometían a la manus del maestro que la manus no era otra cosa más que la continuidad de la potestad sobre la mujer nada más que en este caso bueno pues esa manus ya no estaba a cargo del padre verdad sino en favor de su esposo entonces bueno pues vemos que de la tiranía paternal pasaban a la tiranía marital posteriormente en el cristianismo bueno pues se ratifica la idea de la inferioridad de las mujeres respecto de los varones y todavía incluso en la actualidad del cristianismo todas las religiones que derivan del cristianismo pues reiteran que las mujeres tenemos que estar sometidas al hombre y además enfatizan la vocación natural que tenemos como necesariamente madres y esposas entonces para el cristianismo pues realmente en la actualidad no hay un gran avance desde hace más de dos mil años en la colonia bueno considerando que la época de la colonia tuvo una influencia cristiana muy relevante las féminas siguen subordinadas a los varones y de la misma manera que era en Roma básicamente primero al padre luego al marido aunque claro importa referir que hubo diferencias de las mujeres en razón de su clase y de su etnia resulta entonces que entre mayor era la clase social de una fémina pues más desventajas tenía y estaba restringida a un contexto doméstico las mujeres con menores recursos económicos aquellas pertenecientes a las clases bajas e incluso a las etnias a los pueblos originales de nuestro país tuvieron más libertad porque pudieron realizar otras actividades que eran pues diferentes a la familia no estaban constreñidas al ámbito doméstico y estas actividades que podían realizar pues particularmente estaban relacionadas con el comercio después de la época virreinal de que termina en virtud de la independencia que se consuma que finalmente bueno sigue manteniendo el control respecto de los actos del estado familiar la iglesia bueno pues se mantuvo la situación de las mujeres al igual que en la época virreinal pero bueno con el advenimiento de las leyes de reforma particularmente de la ley de matrimonio que fue expedida el 23 de julio de 1859 no hubo ningún cambio porque se volvió a contemplar la subordinación de la mujer al varón en razón de la familia y en razón del matrimonio esta ley de matrimonio de 1859 bueno pues es la ley en virtud de la cual ya corresponde la celebración y la autoridad para sancionar este acto civil a los órganos gubernamentales se le retira a la iglesia la facultad de celebrar el matrimonio de forma exclusiva y se determina en nuestro país que solamente el matrimonio civil será válido entonces aún cuando el matrimonio civil es el único válido pues sigue los mismos lineamientos que tuvo en el cristianismo posteriormente de esta ley de matrimonio civil correspondiente a las leyes de reforma que se deciden en 1859 pues tenemos a los códigos de 1870 y 1884 que en realidad no tuvieron ninguna variación porque si bien estos códigos fueron más avanzados que los propios textos constitucionales porque resulta que los textos constitucionales del siglo 19 pues no establecieron la igualdad de las personas ante la ley no obstante los códigos civiles de 1870 y de 1884 sí establecieron la igualdad de la ley civil para todas las personas sin distinción de los sexos entonces bueno hacen este reconocimiento de una igualdad formal pero básicamente fue un asunto de un reconocimiento discursivo porque finalmente en el propio articulado de estos ordenamientos civiles existía permanecía todavía la potestad marital es decir que las mujeres estaban sometidas a los varones en virtud del matrimonio en estos códigos de 1870 y 1884 observamos que los maridos tenían la facultad de determinar por completo lo relativo a la educación de los hijos también tenían la facultad de ser los administradores únicos de los bienes del matrimonio incluso de aquellos bienes que les pertenecían a las esposas eran también los representantes legales de sus esposas las esposas no podían comparecer en juicio por sí mismas sino que las representaría su marido no podían vender sus bienes propios y tampoco podían adquirir bienes a título oneroso entonces tenían pues una capacidad totalmente disminuida esta situación se modifica con una legislación post-revolucional como fue la primera ley familiar que hubo en el mundo que en eso somos un país bueno pues es representativo ¿verdad? de vanguardia porque tuvimos esta ley sobre relaciones familiares de 1917 el mismo año de la propia constitución bueno esta ley de 1917 tuvo un gran avance porque determinó que las mujeres tendrían la misma autoridad y consideración que los varones en todas las decisiones del hogar en la educación y en la crianza de sus descendientes esto fue un paso importantísimo producto precisamente del movimiento revolucional también también se determinó en la ley sobre relaciones familiares del 17 que las esposas podrían administrar los bienes de su propiedad cuestión que antes estaba limitada también podrían comparecer en juicio sin necesidad de tener la anuencia de sus maridos y podrían dedicarse a las actividades que ellas determinaran que fueran ajenas a su vida familiar siempre y cuando claro no entorpecieran la misión principal en eso todavía la ley sobre relaciones familiares de 1917 contemplaba que la misión especial muy particular de las mujeres pues seguía siendo la familia el cuidado del hogar y lo relativo a la crianza de los descendientes posteriormente bueno cabe decir que la ley sobre relaciones familiares de 1917 estuvo vigente básicamente 15 años hasta que se emite el código civil que es código civil para el distrito y territorios en materia común y para toda la república en materia federal mejor conocido como con un nombre más acotado que es el código civil de 1928 que entra en vigor en 1930 y con este código viene una cuestión extremadamente importante porque aquí termina la potestad marital legalmente a partir de este momento las mujeres ya no van a estar sometidas al esposo en el artículo segundo de este código civil de 1928 que entra en vigor en el 32 se determina que la capacidad jurídica es igual para el hombre y para la mujer que la mujer no va a quedar sometida en razón de su sexo y que no va a tener ningún tipo de restricción en la adquisición y ejercicio de los derechos civiles bueno es un panorama breve de cómo han evolucionado los derechos de las féminas en el contexto familiar vemos que ya no hay potestad marital hoy en día bueno pues cuáles son los derechos de las mujeres en el ámbito del derecho familiar y para ese efecto he verificado o tomé tres instituciones que me parece que son muy importantes para ejemplificar estos derechos y su evolución específicamente en el caso del matrimonio pues vemos que las mujeres van a tener una total igualdad reciprocidad hoy en día al determinarse que ambos cónyuges sin distinción están obligados a contribuir con los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente ya nadie tiene que ser protegido no hay sexo fuerte sexo débil hay un tratamiento totalmente igualitario también bueno pues aquí verificamos que en el matrimonio hoy en día la finalidad del matrimonio no es la perpetuación de la especie como si se estableció en los códigos civiles antecedentes de la cual hoy en día se determina que los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre informada y responsable el número de espaciamiento de sus descendientes es decir cuántos hijos quiero tener y cuánto tiempo me voy a esperar entre uno y otro esto es un derecho potestativo yo puedo decidir tener descendientes o no tenerlos y para ese efecto los puedo tener mediante un proceso natural o mediante el uso de métodos de reproducción asistible que precisamente van a dar la posibilidad para tener descendencia fuera del proceso natural otro de los aspectos que se identica como derecho de ver de los cónyuges en la actualidad es el deber de vivir juntos en un domicilio conyugal este domicilio conyugal bueno pues será un lugar que ellos de común acuerdo determinen y además será el lugar en el que ambos deben disfrutar de igual autoridad e iguales consideraciones además bueno los cónyuges ambos deben de contribuir económicamente al sostenimiento del hogar hoy en día por supuesto que no se establece ningún precepto en el que se establece que uno de ellos específicamente debe de ser el proveedor único o el más importante ambos hacen contribuciones al hogar a la alimentación entre ellos y a todos los derechos deberes que les corresponden a sus hijos claro hay una excepción a la regla cuando alguno de ellos se encuentra imposibilitado para trabajar y o también carezca de bienes que son propios claro aquí bueno pues debemos de entender que tiene que ser una imposibilidad completa para trabajar ¿verdad? para no poder realizar ningún tipo de actividad y en este supuesto específico pues el otro atenderá íntegramente las necesidades familiares los alimentos que es un concepto integral y es importante señalar aquí que independientemente de la aportación económica que cada uno de los cónyuges provea para el sostenimiento del hogar ellos van a tener derechos y obligaciones iguales no por el hecho de ser el proveedor único o el más digamos el principal eso le va a dar una posibilidad mayor respecto de las decisiones que tiene el otro en el año 2000 se incorporó un precepto que es muy importante y que además no existe en todos los cuerpos normativos a lo largo del país ya sea en los cuerpos normativos civiles o en las leyes familiares que particularmente existen en ciertas entidades federativas me refiero al reconocimiento que se hace al trabajo en el hogar y o también al reconocimiento que se hace al cuidado de los hijos a los deberes de crianza que estos dos actividades se entienden como una contribución económica al sostenimiento del hogar la aportación económica que está a cargo de los cónyuges pues puede ser de distinta naturaleza pero en virtud de la división del trabajo ambos están haciendo aportaciones de distinta naturaleza pero siempre en favor de la familia y este reconocimiento pues es muy trascendente y es lo que ha dado lugar precisamente a la incorporación de otros preceptos normativos con relación al divorcio que ya vamos a ver en este momento también los cónyuges además determina con relación al matrimonio el código civil para el distrito federal van a tener la misma autoridad y consideraciones iguales en el hogar lo cual significa que de común acuerdo se van a encargar de tomar todo tipo de decisiones de la formación y educación de sus hijos de la administración de los bienes de los hijos si es que los hijos de ellos tienen bienes particularmente que sobrevengan esos bienes por una cesión donación herencia o legado y además bueno pues ambos tienen hoy en día la posibilidad de decidir también la actividad a la que desean dedicarse claro sin pedir la anuencia del otro y además se pueden dedicar a lo que mejor les convenga siempre y cuando sea ilícito otra cuestión muy importante pues es que hoy en día los cónduges pueden administrar sus bienes propios pueden contratar y bueno disponer libremente de sus bienes salvo claro que se trate de bienes comunes porque en ese caso necesitarán la anuencia del otro también por ejemplo pueden comparecer en juicio sin que se necesite la anuencia del otro este es un asunto pues muy particular que veíamos que las mujeres no tenían esa posibilidad en el siglo diecinueve hoy en día pues no está en discusión también podrán demandarse entre ellos cuando existan situaciones pues que afecten alguno que tengan que ver con situaciones personales o familiares y resulta que la caducidad no corre mientras dure el matrimonio es decir que si no se demandaron en determinado momento no se pierde el derecho y empieza a correr a partir de que finalizaron el matrimonio bueno en el caso del divorcio tenemos que ambos cónyuges tienen el derecho de pedirlo simplemente manifestando la voluntad de no querer continuar con el matrimonio y bueno hay una cuestión que es muy importante y que deriva precisamente del reconocimiento que la legislación le otorga a los cónyuges en el matrimonio especialmente de la división del trabajo de que el reconocimiento el cuidado de los hijos la atención del hogar pues son una contribución económica en virtud de eso cuando existe divorcio se determina que se puede asignar una compensación y esta compensación bueno pues procederá cuando los divorciantes estén casados en el régimen de separación de bienes cuando bueno y sobre qué particularmente sobre los bienes que fueron adquiridos durante la vigencia del matrimonio porque ambas partes trabajaron ¿no? entonces uno aportó tal vez una solvencia líquida pero la otra parte bueno pues tuvo actividades en el hogar y en el cuidado de los descendientes entonces ambos tuvieron aportaciones de distinta naturaleza y entonces esos bienes que se adquirieron durante la anidencia del matrimonio se van a dividir entre ellos el tope para esa división no puede ser superior del 50% es lo máximo que podría corresponderles y ¿a quién le corresponderá? al divorciante que particularmente durante el matrimonio se dedicó preponderantemente así lo determina la legislación civil al trabajo del hogar y o al cuidado de los descendientes preponderantemente interesa aclarar que no significa únicamente sino que se le dio mayor énfasis a las actividades domésticas y a los deberes de crianza también en virtud del divorcio observamos la guarda y la custodia de los hijos de los divorciantes aquí sí debo señalar que hay una disposición normativa que es preferente para las mujeres porque se determina que los menores de hasta 12 años deberán quedar al cuidado de la madre con excepción de aquellos casos en que ella sea generadora de violencia o cuando exista un peligro grave para el normal desarrollo de los hijos y bueno hay un trato diferenciado y a mí me parece que tiene que ver íntimamente con los roles de género de que las mujeres somos las encargadas de la reproducción y las principales encargadas de los deberes de crianza pero pues no necesariamente porque hay mujeres que no son aptas para el cuidado de sus hijos no por ser mujer tienes que ser madre y no por ser madre tienes que estar al cuidado de los descendientes y esto pues es un trato desigual en el caso de los varones porque ellos tendrían la carga de acreditar que ellas son generadores de violencia o que los hijos están corriendo un peligro grave al estar en la guardia y la custodia de sus madres en cuanto a la pensión alimenticia sigue un esquema muy parecido que el de la compensación aclarando que una cosa es la compensación y otra cosa es la pensión alimenticia pero bueno pues tiene una naturaleza proteccionista y como les comento esto se deriva este derecho a la pensión alimenticia en estas circunstancias se deriva del reconocimiento que se ha hecho del trabajo de la casa y de los deberes de crianza como una contribución al matrimonio bueno resulta que en el caso de los divorciantes podrá existir el derecho a la pensión alimenticia a favor del divorciante que tengan la necesidad de recibir y particularmente de aquel que durante el matrimonio vamos a lo mismo se haya dedicado preponderantemente que no significa únicamente sino que se dedicó con más énfasis a las labores del hogar y o al cuidado de los hijos y bueno que este divorciante esté imposibilitado para trabajar o que carezca de bienes y además para decretar la procedencia y el monto de esta pensión alimenticia deberán tomarse en cuenta pues ciertas características de los divorciantes como son la edad y el estado de salud de cada uno de ellos cuál es su calificación profesional de cada uno la posibilidad que tienen de acceso a un empleo cuál es la duración del matrimonio cuánto tiempo duró y bueno a qué se dedicaban antes del matrimonio y a qué se piensan dedicar o a qué se pueden dedicar en el futuro una vez esté decretado el divorcio también cuál ha sido la colaboración que ha tenido cada uno de los divorciantes en las actividades del otro los medios económicos de uno y otro divorciante las necesidades que tengan uno y otro y también en particular qué obligaciones tiene el divorciante deudor es decir aquel que tendría en dado caso la carga de pagar la pensión al bueno el derecho a los alimentos además pues no va a ser para siempre y en el caso de que se decreten con estas condiciones bueno pues aquella persona que reciba los alimentos los va a recibir por el tiempo que duró el matrimonio y también hasta el tanto no contraiga nuevas nupcias o se una en matrimonio esas son las condiciones para efecto de extinguir esta pensión alimenticia con motivo del divorcio y bueno la última institución que me parece que es trascendente es la filiación porque esta también tiene un trato diferenciado la filiación es la relación jurídica que tiene una persona un hijo con relación a sus progenitores estamos hablando la distinción en particular de la investigación de la filiación es decir el derecho que tienen los descendientes habidos fuera de matrimonio de acudir ante los tribunales a efecto de aportar las pruebas de su filiación es decir de la relación que tiene ya sea con el padre o con la madre a fin de que judicialmente se declare esa relación cuando se pueda comprobar y consecuentemente se obligue al progenitor demandado a quien no lo reconoció a cumplir deberes y derechos inherentes a la patria potestad bueno hay un trato diferenciado en esta acción de investigación de la filiación porque debo decirles que la investigación de la paternidad se le puede demandar a un hombre soltero o casado en el caso de las mujeres no en el caso de las mujeres solamente se puede demandar la investigación de la maternidad en contra de una mujer soltera la indagación no va a estar permitida cuando se tenga la finalidad de atribuir el hijo a una mujer casada lo cual me parece pues que también es un trato diferenciado ¿sí? entonces vemos que el estado civil es una clara distinción en los juicios de filiación para interponer la investigación de la paternidad y de la maternidad es como una permisión a los hombres no importa si tú tienes un hijo durante la vigencia del matrimonio estés casado o soltero se te puede demandar sin embargo tú mujer tú sí no tú no puedes ser demandada tú le debes total fidelidad a los hombres y al marido y no se te puede demandar por un hijo que hayas tenido bueno pero me parece que durante el matrimonio bueno podríamos tener nuestra duda por la existencia de presenciones de filiación pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que tuvieron un hijo con anterioridad a ese matrimonio? ¿por qué tendría que estar restringido el derecho para demandar la filiación materna? finalmente para terminar con esta charla bueno comentarles que es importante el reconocimiento que se tiene de la igualdad de las personas sin importar su sexo de forma formal legal ¿verdad? e incorporado en la ley pero a ver ¿qué pasa cuando se tiene que impartir la justicia familiar? bueno los órganos jurisdiccionales hoy en día no podrían restringirse aplicar la ley únicamente con esta visión de perspectiva de género porque esto es limitante no es posible reconocer únicamente así como que la distinción entre las personas es tú eres hombre tú eres mujer es necesario hoy en día la impartición de la justicia con una visión integral una visión que sea intersectorial ¿qué significa esto? bueno los seres humanos aunque la ley lo diga no podemos ser iguales no hay igualdad entre hombres y entre mujeres eso ni legalmente ya vimos porque el tratamiento que le da la legislación pues hay casos específicos en que tiene un trato diferenciado en razón del sexo hay supuestos específicos que acabamos de ver pero además socialmente no somos ideológicamente anatómicamente no somos iguales hombres y mujeres como tampoco las mujeres somos iguales entre nosotras como tampoco los varones son iguales entre ellos entonces ¿por qué es esto? porque las personas somos seres complejos no tenemos una sola identidad cada uno de nosotros somos distintas cosas tenemos distintas identidades y estas identidades que tenemos a veces pueden ser factores de opresión o factores de privilegio de forma simultánea y lo que es preocupante hoy en día son las discriminaciones múltiples por eso es la propuesta que les hago ¿verdad? que además bueno es muy importante es parte de la teoría feminista hacer una impartición de justicia o todo lo que tenga que ver hoy en día con múltiples actividades tiene que tener un análisis intersectorial el análisis intersectorial tiene como objetivo el revelar que una persona tenemos variadas identidades que tenemos variadas identidades porque por ejemplo nuestra edad incluye nuestro sexo incluye el género incluye la orientación sexual también la nacionalidad la etnia una condición de discapacidad u otras distinciones análogas por ejemplo una niña es menor de edad es mujer puede ser una niña que además tenga una orientación sexual lésbica puede ser una niña que tenga una discapacidad entonces para que vean eso es tener distintas identidades y que concluyen en una sola persona las identidades o características como en este caso que les pongo pues resulta que al entrecruzarse al combinarse pues deja las personas mayormente expuestas a la exclusión a la restricción a la discriminación de sus derechos ¿verdad? y generan situaciones de mayor vulnerabilidad entonces por eso es importante que se juzgue bajo la perspectiva intersectorialidad una perspectiva intersectorial a ver no solamente eres hombre o eres mujer sino que identidades confluyen en ti así con este análisis intersectorial se le podrá otorgar las verdaderas garantías y medidas de protección a las personas no importa si es mujer no importa si es hombre pero para evitarles un mayor riesgo de violación a sus derechos fundamentales les agradezco muchísimo muchísimas gracias doctora brevemente destacando lo importante de su ponencia la visibilización de la problemática de las féminas al paso del tiempo algo totalmente relevante para entender la complejidad social de nuestro hoy en día el cambio del reconocimiento del trabajo al hogar hasta el año 2000 algo que parecería anacrónico en ese tiempo nos tardamos muchísimo en comprender esa situación y por último todos los principios que surgen así como la interpretación que se aplican tanto en la materia de divorcios como las controversias del orden familiar y los roles que precisamente pueden variar dependiendo de persona en persona y todas las consideraciones que ya habían visto ahora bien le damos turno a la maestra Patricia Basurto quien en este momento leeré su semblanza culicular es licenciada y maestra en derecho por la facultad de derecho de la UNAM y la división del estudio de posgrado de la misma facultad académica del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM profesora de asignatura de la facultad de derecho profesora de la universidad autónoma de la ciudad de México en el programa PCR líneas de trabajo de investigación análisis de la legislación federal y estatal y en temas relativos de derechos humanos de los pueblos y comunidades originarias patrimonio material e inmaterial conocimiento adicional y propiedad intelectual colaboración en diversos proyectos en materia legislativa en convenio de la UNAM con la comisión federal de electricidad ISTE secretaria de turismo el entonces IFE secretaria de seguridad pública lexis nexis procuridad general de la república entre otras es coordinadora y conferencista en diversos seminarios foros coloquios en temas de derechos humanos de pueblos originarios y de propiedad intelectual asimismo cuenta con diversos artículos publicados dentro de los que destacan la garantía del derecho a la consulta y el consentimiento libre y previo informado de los pueblos y comunidades indígenas hacia donde vamos como sociedad entre otros por lo que entonces en este momento le cedo la palabra a la maestra que nos dará la ponencia intitulada como la violencia familiar contra las mujeres de pueblos originarios una mirada desde la legislación nacional en México adelante maestra Muchísimas gracias maestro Eduardo gracias por estar con ustedes por compartir esta interesantísima mesa quiero iniciarnos sin antes agradecer a la coordinación de este congreso nacional de derecho civil y en específico a mi querida y estimada doctora Laura Velásquez por su cordial y atenta invitación y bueno pues es un honor poder estar compartiendo la mesa con destacados ponentes yo me constituiré a presentar una pequeña introducción de una investigación que estoy realizando para esto la doctora Irene sentó unas bases vaya creo que estamos en el mismo canal y ahorita pues vamos a ver porque la verdad es que me gustó muchísimo su participación doctora felicidades aprovecho lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde lo he intitulado la violencia familiar contra las mujeres de pueblos originarios una mirada desde la legislación nacional en México el objetivo de esta charla es visibilizar que la violencia familiar que viven las mujeres de pueblos originarios es un problema que va más allá del género nosotros como hace rato lo comentaba acertadamente la doctora hemos últimamente vivido siendo bombardeados por temas de género y género y el género pero es eso que estamos viviendo día con día y en específico la violencia el tema de la violencia va más allá rebasa más más allá la cuestión del género y vamos a exponer algunos puntos troncales del por qué va más allá del género para esto es importante tener presente qué es lo que entendemos en esta charla con relación a estos conceptos básicos y que nos llevan a hablar acerca de la violencia familiar con relación a las mujeres de pueblos originarios el primer concepto base para nuestra charla es el de mujeres de pueblos originarios ustedes se preguntarán por qué no refiero mujeres indígenas bueno pues el reclamo de las de estos pueblos originarios ha venido últimamente expresándose de muchas formas a través de foros a través de reuniones de talleres etcétera etcétera donde la cdi anteriormente denominada así ahora instituto nacional de pueblos indígenas hace algunos años elaboró un documento donde a través de foros reunió la participación de hombres y mujeres de pueblos originarios y ellos y ellas y ellos manifiestan no ser llamados como indígenas sino ser tratados como como mujeres y hombres de pueblos originarios en razón de ello es que mi análisis parte de este concepto por el reclamo que ellos hacen y que nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos refiere como pueblos indígenas quiénes son las mujeres de pueblos originarios quién puede calificar o quién puede decir quién es una mujer indígena o quién no es una mujer indígena nuestra constitución política en el artículo segundo en su segundo párrafo refiere que la conciencia de la identidad indígena deberá ser un criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas sin embargo vemos que en algunos estudios en específico en las estadísticas que recoge por ejemplo el Instituto Nacional de Geografía para hacer su análisis considera que una mujer es indígena si habla una lengua indígena y o pertenece a un hogar indígena que es aquel donde él o la jefa del hogar su cónyuge o alguno de los ascendientes madre o padre madrastra o padrastro abuelo o abuela bisabuelo bisabuela tatarabuelo o tatarabuela del jefe o su cónyuge hablan una lengua indígena es decir que en el núcleo familiar se hable una lengua indígena entonces ahí ya vemos una primera contradicción no porque si nuestra constitución establece que para que alguien pueda auto identificarse como indígena bastaría solo con que se tenga la conciencia de la identidad como pertenencia a un pueblo originario entonces ese deberá ser el criterio fundamental lo dejo sobre la mesa en este sentido también es importante que podamos comprender lo que se entiende por sexo y por género son dos términos que van íntimamente relacionados conectados pero que el sexo lo tenemos que comprender como perteneciente al dominio de la biología hace referencia a esas diferencias biológicas entre el hombre y la mujer los seres humanos nacen sexuados el sexo determina las características físicas mientras que la socialización condiciona los comportamientos los valores las diferencias las diferentes expectativas según seamos mujeres u hombres y el género atiende a esas desigualdades entre los roles que se asignan a hombres y mujeres en función del contexto socioeconómico histórico cultural religioso político etcétera etcétera violencia bueno la organización mundial de la salud la define como el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga como finalidad causar daños lesiones la muerte daños psicológicos trastornos de daño o privaciones entonces aquí quiero destacar la palabra intencional que debe haber como requisito condicional una intención así lo define la organización mundial de la salud en cuanto a la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer mejor como conocida como la convención de Belén do Pará encontramos una definición de lo que se entiende por violencia contra la mujer la violencia contra la mujer nos señala que es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte daño o sufrimiento físico sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado aquí destaco el término basada en su género esencialmente señala que se basa en el género por otra parte la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en su artículo cuarto fracción cuarta nos refiere que la violencia contra las mujeres se entiende como cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico físico patrimonial económico sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en público aquí como podemos ver ya es integral en alguna manera lo que puede entenderse como violencia contra las mujeres porque porque ya habla no solamente de acción sino de omisión sin incluir y bueno basada en su género se queda igual en que se basa en esa violencia la violencia se basa esencialmente en el género discriminar qué significa discriminar bueno que significa excluir en términos generales y es dar un trato diferenciado desigual a una persona o una colectividad por motivos raciales religiosos políticos de sexo de edad de condición física etcétera así lo señala el diccionario de la Real Academia Española nosotros bueno en derechos sabemos que existe o sea habla de una discriminación positiva cuando se trata de yo lo voy a denominar me atrevo a usar este término de emparejar los derechos o de buscar una igualdad entre hombre y mujer después tenemos el término discriminación contra la mujer el artículo primero de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer nos refiere que discriminación contra la mujer denota toda distinción o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política económica social cultural y civil o en cualquier otra esfera bueno porque es importante me faltó me regreso la perspectiva de género en qué consiste la perspectiva de género bueno la perspectiva de género se ha considerado como un método este concepto lo ha generado se encuentra en el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un método que bajo un esquema de interseccionalidad detecta la presencia de tratos diferenciados basados en el sexo el género o las preferencias orientaciones sexuales y determina si dicho trato es necesario y por lo tanto legítimo o si por el contrario es arbitrario y desproporcionado y por lo tanto discriminatorio este método o la perspectiva de género pues nos va a permitir replantearnos la visión androcéntrica que significa esa visión centrada en las necesidades y el estatus de los hombres de las estructuras sociales los conceptos elaborados para analizar el conjunto de la vida social que dejan en la oscuridad a las mujeres las ignora o implícitamente son consideradas como subordinadas y marginales porque es importante que tengamos estos conceptos presentes porque a partir de ello nosotros podemos visualizar en primera instancia que esa violencia y violencia familiar en concreto se ha agravado últimamente y diario vemos noticias que circulan que el hombre mató a su pareja que el poder de los hombres hacia las mujeres los lleva a determinar actos de violencia cuando hablamos de violencia hablamos de control y hablamos de dominio y en ese sentido pues se ha ocupado la comunidad internacional y los diferentes países porque pues ha sido un problema gravísimo y más en este tiempo de pandemia hemos escuchado y hemos quizás nos han compartido de casos muy cercanos como esa violencia se ha incrementado imagínense si hemos escuchado de fuentes cercanas o a través de los diferentes medios de comunicación sobre lo grave de la violencia familiar que se da en el núcleo familiar que no solamente existe entre el hombre y la mujer sino entre hijos y la madre de los hijos hacia las abuelas de las sobrinas o los sobrinos hacia las tías etcétera es un problema que la verdad merece nuestra atención pero con mayor razón cuando referimos que el problema se da en contextos de pueblos originarios ahí confluyen otra cantidad de factores como son la pobreza por ejemplo el problema de la lengua o del idioma el problema de la educación por ejemplo el problema del acceso a la salud etcétera etcétera estos elementos son influyen en la identidad de la persona y por lo tanto de las mujeres de pueblos originarios por eso es muy importante el tema de la interseccionalidad porque atañe a las identidades a las diferentes identidades entonces hay un informe en materia de derechos humanos que emitió la comisión interamericana respecto a ciertos a la situación que se vive en las Américas sobre la violencia hacia las mujeres y se integraron ciertos principios rectores que orientan la acción de los estados y estos principios los tienen ustedes en la pantalla estos principios tienen que ver con un enfoque holístico actoras empoderadas la interseccionalidad la autodeterminación la incorporación de sus perspectivas una participación activa y la indivisibilidad y enseguida vamos a ver de qué tratan estos principios el enfoque holístico es importante porque tiene que ver con incorporar en todas las leyes y políticas que afectan a las mujeres indígenas un enfoque holístico para abordar las diversas formas de problemas violencias que se sufren y que están interconectadas de discriminación y que pues se enfrentan y que se tienen que atender entonces es el ver un todo atender a las cosmovisiones de que se tienen en los pueblos originarios y es un problema que realmente preocupa porque pues sabemos en nuestro México enfocándonos a nuestro país nuestra nación está constituida de manera pluricultural existen aproximadamente 68 lenguas indígenas y bueno hay varias hay variantes y entonces esos pueblos originarios cada pueblo originario debería respetarse se debería respetar su sistema normativo ¿sí? apenas y políticamente a través de juicios a través de litigio estratégico se les ha podido reconocer y no solamente reconocer más bien dicho garantizar el ejercicio de sus derechos políticos el caso de Cheram es un un claro ejemplo que fue necesario judicializar el caso para que pudieran respetarse sus derechos políticos imagínense cuando nos referimos a las mujeres de pueblos originarios que ellos tienen sus propios sistemas normativos y que muchas veces pues ellos se rigen al regirse por sus propias sus propios criterios por sus propios sistemas hay aspectos que también no podemos decir que todo está excelente en los pueblos originarios son violatorios de los derechos humanos y en ese sentido es como se debe respetar esos sistemas normativos siempre y cuando sean acordes al respeto o estén acordes con los derechos humanos enseguida tenemos el otro principio que tiene que ver con las actoras empoderadas esto significa entender a las mujeres indígenas como sujetos de derecho y no simplemente como víctimas ellas son mujeres que igual que las demás que somos mujeres tienen derechos y tienen la capacidad de ejercitar esos derechos pero que sucede sucede que no están empoderadas que no conocen que derechos tienen desde el derecho civil como puede ser una cuestión elemental porque hay una pregunta aquí cuántos cuánta legislación que con la que contamos a nivel federal y a nivel local está traducida en sus lenguas o en qué momento se les ha tomado la participación o se les ha considerado que participen para que se creen y se desarrollen esas diferentes normativas que actualmente están rigiendo ahora ahora tocamos un punto medular de nuestra charla la interseccionalidad esto significa considerar que la discriminación de las mujeres por motivos de sexo y género está unida de manera indivisible a otros factores como la raza el origen étnico la religión o las creencias la salud el estatus la edad la clase la orientación sexual y la identidad de género y que la superposición de varias capas de discriminación que es lo que se conoce como interseccionalidad genera una forma de discriminación agravada esto coloca a las personas a las mujeres de pueblos originarios en una discriminación agravada el término de interseccionalidad lo acuñó formalmente en las ciencias sociales Kimberly Kershaw perdón por no pronunciar correctamente el apellido una jurista norteamericana afrodescendiente quien vio la necesidad de crear o examinar estas diferencias que se crean a través considerando esas categorías biológicas sociales y culturales y que llevan a que la discriminación sea grave otro principio es la autodeterminación que significa respetar el derecho de los pueblos originarios a la autodeterminación a sus territorios y recursos naturales y a una vida libre de racismo y es una condición previa para la garantía del derecho de las mujeres de pueblos originarios a una vida sin ninguna forma de discriminación y violencia el principio de autodeterminación yo considero que es un derecho subyacente a cualquier otro derecho en tratándose de los pueblos originarios ¿por qué? porque si no hay esa libre determinación ¿cómo es posible que puedan ejercerse ejercerse sus el resto de sus derechos y acordémonos que hay un ejercicio de derechos desde lo individual y también desde lo colectivo es una condición previo para que se garantice ese derecho a las mujeres de pueblos originarios a una vida libre de discriminación libre de violencia y bueno el otro principio que se considera en este informe es la incorporación de sus perspectivas que significa tener en cuenta la cosmovisión y las ideas de las mujeres indígenas de pueblos originarios en todas las políticas que les afecten aquí hay una pregunta que comparto con ustedes y es ¿en qué momento se ha querido comprender o se tiene la voluntad política porque muchas veces o la mayor parte de las veces es voluntad política lo que falta para querer saldar esa deuda que se tiene con los pueblos originarios y en específico con las mujeres de pueblos originarios cuál es su cosmovisión la cosmovisión atiende a ver el mundo y entender el mundo desde diferentes maneras la espiritualidad ¿en qué momento en el derecho se toman en cuenta estos factores específicos y en concreto de las mujeres de pueblos originarios qué políticas les afectan no acaso les afectan también cuando implementan proyectos si en sus propios hogares o en sus propias casas sufren violencia donde el hombre el machismo es mayormente visible el hombre no le permite actuar a la mujer donde las mujeres por ejemplo no son no tienen un bien que puedan decir es mi bien es mi patrimonio donde las mujeres no tienen un ingreso económico y dependen en la mayor parte de las veces de lo que el hombre provee dónde está la incorporación de las perspectivas de estas mujeres de pueblos originarios otro principio es la participación activa de estas mujeres que significa proporcionar a las mujeres de pueblos originarios la oportunidad de participar en todos los procesos que influyen en sus derechos qué significa esto si hablamos de derecho civil si hablamos de materia familiar dice específicamente el convenio 169 de la OIT refiere el derecho a la consulta que todo donde toda medida legislativa administrativa o cuando las empresas los particulares quieren afectar pueden afectar sus derechos tendrían que participar activamente los pueblos originarios y cuando hablamos entonces de pueblos originarios incluye la participación activa de las mujeres de pueblos originarios perdónenme pero yo no tengo conocimiento y menos en materia civil o en materia familiar que se les tome en cuenta la participación activa de estos pueblos originarios y mucho menos de las mujeres de los pueblos originarios otro principio es la indivisibilidad considerar la estrecha conexión que existe entre la protección de los derechos civiles y políticos de las mujeres indígenas y los derechos económicos sociales y culturales en materia de derechos humanos ya lo escuchamos el día de ayer es imposible separar los derechos están interconectados son interdependientes y por lo tanto hay una conexión entre los derechos civiles políticos y los llamados derechos económicos sociales culturales y ambientales agregaría otro principio que atiende a la dimensión colectiva es entender los derechos de las mujeres de pueblos originarios en sus dimensiones individual y colectivo cuya conexión o interconexión es innegable e inseparable si bien es cierto que como sujetos de derecho las mujeres de pueblos originarios tienen derechos como son los derechos a una a su libre desarrollo de la personalidad a su identidad a decidir si quieren casarse o no se quieren casar a decidir su vida sexual etcétera etcétera también existen otros derechos que desde lo colectivo al ser pertenecientes o identificarse como originarias de un pueblo originario no podemos separar tenemos que ver que las mujeres de pueblos originarios tienen unos tienen derechos en esa dimensión colectiva y en este sentido es muy importante que estos principios como ejes rectores sean atendidos por los estados para que pueda caminarse hacia esa igualdad sustantiva que tanto se ha buscado y quiero dar con esto por terminada esta charla con estas conclusiones estas de leves reflexiones donde les comparto que es indispensable el empoderamiento de las mujeres entendido como un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión desigualdad discriminación explotación o exclusión a un estadio de conciencia autodeterminación y autonomía el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades autodeterminación y autonomía como derechos subyacentes para el ejercicio de cualquier otro derecho esto tiene que ver con la libertad de decidir y si sufren violencia en sus hogares difícilmente podemos decir que se están respetando y están ejerciendo estos derechos de autodeterminación y de autonomía otro punto es que toda la legislación que afecte a las mujeres de pueblos originarios se debe desarrollar con la participación activa de estas incluso en el desarrollo de la legislación civil y familiar ya lo estábamos adelantando como haciendo una interconexión o una conexión que no se puede separar es atiende o tiene que ver con el derecho a la consulta y hay que tratar el problema de la visión familiar del problema de la violencia familiar desde una visión intercultural multicultural pluricultural y multidisciplinaria para esto es importante no solamente ver el problema de la violencia familiar desde la perspectiva de género sino desde la desde una perspectiva interseccional intercultural con una participación activa la promoción de sus derechos cómo podemos también lograr que las mujeres de pueblos originarios se empoderen a través de un diálogo de saberes de un intercambio de saberes la declaración de Friburgo señala que no hay cultura mejor que otra y muchas veces se ve a la mujer y a los pueblos originarios como pobrecitos pueblos pueblos indígenas necesitan que les ayudemos no ellos tienen conocimientos ancestrales conocimientos tradicionales de suma relevancia de gran importancia para preservar el medio ambiente para para conservar quizás el núcleo familiar muchas veces son las mujeres las que logran no que la familia no se desintegre muy a costa de la violencia que sufren al interior de la familia quiero compartirles un caso que lastimosamente me enteré de un hijo contra de la violencia que ejerció un hijo contra su madre esta señora de avanzada edad nunca dijo pero se presumía que la golpeaba y que la violaba la mujer falleció a causa de los golpes y quien accionó nadie accionó ni siquiera los familiares cercanos y estoy hablando de un de una mujer que perteneció a un pueblo originario y nadie accionó nadie hizo absolutamente nada esta mujer quedó invisibilizada totalmente a nadie le interesa poder visibilizar y poder accionar mecanismos para la prevención y para la protección y para la garantía y el respeto de esa manera de los derechos que tienen las mujeres de pueblos originarios por desconocimiento porque es difícil muchas veces el acceso a la información de conocer de primera mano a quién pueden acudir y como ayer se nos compartía para esto se necesitan recursos económicos se necesita contar con un presupuesto para poder tratar esta gran diversidad de problemas ahorita he referido unas cuantas problemáticas que existen en torno a la violencia familiar y que necesitamos actuar cada uno desde nuestras diferentes trincheras muchísimas gracias por su atención muchas gracias maestra importantísimo lo que nos habla de los principios como se han dotado de contenido de los conceptos aplicables pero yo creo que lo más importante a mi juicio es la participación activa yo creo que si no hay participación activa todo esto no se va a poder concretar creo que es la parte medular de esta situación para poder entender y comprender el conocimiento tan valioso de los pueblos originarios entonces muchísimas muchísimas gracias maestra Patricia y procedemos a la última ponente con la doctora María Teresa Ambrosio quien voy a leer su semblanza curricular licenciada y doctora en derecho por la UNAM maestra en ciencias penales con especialización en criminología y maestra en victimología ambas por el Instituto Nacional de Ciencias Penales licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México técnica académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde 1993 nivel 1 del Sistema Nacional de Investigación del CONACYT quien nos dará la ponencia titulada como personas en situación de vulnerabilidad su protección constitucional para prevenir su victimización en escenarios de violencia en el ámbito familiar adelante por favor muchas gracias muy buena noche tengan ustedes quisiera dar un inicio agradeciendo al Instituto de Investigaciones Jurídicas a FECSA a Catlán a Aragón a la Escuela Libre de Derecho y en especial a la doctora Laura Velázquez Arroyo por esta amable invitación a estar el día de hoy con ustedes también a las personas que nos acompañan en redes y también a las personas que operan el sistema de soporte muchísimas gracias y iniciar con este tema creo que es una parte muy interesante me gusta mucho que llevemos una misma línea y que vayamos como un mecano haciendo este enlace ¿por qué? porque el tema del cual les voy a tratar el día de hoy pues tiene que ver exactamente con estas más de 50 conferencias que van a tener en este congreso que es interesantísimo hay que reconocerlo es un esfuerzo muy importante por todas las voces la diversidad de voces de temas y lo que implica en estos momentos para nuestro país con relación a la materia de derechos y comparto mi pantalla todo el material que ustedes ven lo vamos a hacer llegar a la coordinación ya se ve pantalla creo ¿sí? ¿así me indican? muchas gracias bueno pues iniciando con eso muchísimas gracias este tenemos exactamente que de los más de 126 millones de personas que somos en este país la mitad así como nos los establece el INEGI somos mujeres más de la mitad y la otra mitad un poquito menos vienen a ser hombres ¿qué pasa también con relación a la estructura poblacional? del año 2000 a este 2020 la edad mediana pues ha aumentado en el año 2000 era de 22 años en el 2020 ahora es de 29 años o sea ha incrementado esta edad mediana y pues es algo también que nos tiene que dar una relevancia en el tema ¿qué más tenemos que establecer? bueno como sabemos este tema en el ámbito de la violencia en las familias es algo relevante no solamente para el derecho y la justicia sino también en temas de salud pública porque epidemiológicamente se convierte también no solamente que las personas que sufren violencia van a ser usuarias en un sistema o van a tener este acceso a la justicia sino también en muchas ocasiones van a requerir un derecho de protección a la salud porque su salud se ve afectada por la violencia y también no debemos de olvidar que tenemos una agenda 2030 de derechos humanos con 17 objetivos que todavía en estos momentos estamos en reconstrucción por la variable de COVID porque tenemos que retomar estos elementos y otro que tiene que ver también con nuestra gran reforma de derechos humanos desde un sistema universal regional y girando estas ruedas a un sistema nacional que más observamos en el tema fíjense de los estudios que se hicieron en la UNAM en mexicanos vistos por sí mismos los grandes temas nacionales que son más de 20 bueno pues que encontramos de este diagnóstico el 90% de las personas acepta que la violencia forma parte de su entorno familiar esta aceptación implica una base también cultural y una base también de que no debemos entender a la violencia como parte de nuestra dinámica de convivencia sino como un elemento que necesitamos de trabajar no es algo que se integre de manera natural otro de los elementos que también es importante en este diagnóstico México sigue siendo nos dice un país violento con su niñez y su juventud persiste la cultura de la normalización del castigo corporal y la violencia justificada como medida pedagógica y esto implica la corrección de niños en un punto de vista y niñas y adolescentes también de manera errónea porque esta violencia en cualquiera de su modalidad en cualquiera de las formas de expresión pues va a causar una serie de elementos dentro de este contexto que estoy haciendo previo al tema bueno pues vean ustedes también en este caso el tema que podemos enlazar con la materia familiar y también con temas civiles México tiene un alto porcentaje de niñas menores de 6 años que no cuentan con un registro de nacimiento es decir un acta de nacimiento vean las entidades señala en 2015 a Chiapas liderando esta tabla y también aquí en lo que nos explicaba también la maestra Pati Basurto Guerrero Tabasco Oaxaca bueno pues esta integral a la población en un padrón es muy importante porque implica también una base de política pública y de presupuesto que hay que trabajar que otro tema también es relevante con relación a esto bueno de la última encuesta del año 2015 que se realizó en 2014 de la encuesta de cohesión social la encuesta de cohesión social habla de algo muy importante esta encuesta cumple algo que en la ley general para la prevención de la violencia y la delincuencia a nivel federal y en todos los estados es esta parte de buscar estos elementos que aporten en los factores de prevención de conductas delictivas y violentas en población de jóvenes entre 12 y 29 años y que también en personas que tienen jefatura de hogar en comunidades y barrios es decir llevamos un enfoque trabajando no solamente desde un sistema de justicia sino también desde una perspectiva social que nos da como resultado esta última encuesta vean ustedes que el no cumplimiento de tareas en el hogar es una de las principales causas de los conflictos entre los miembros de los hogares como jóvenes en un 35.3% seguido de la convivencia entre hermanos en un 32% ahora que otro elemento también es importante de este tipo de relaciones de violencia el 42.2% de los hogares presenta situaciones destructivas entre los miembros de que integran el hogar y esto se evidencia para no pelear fíjense romper todo vínculo de comunicación es decir no se dirige en la palabra podemos estar en el hogar pero el no dirigirnos la palabra para evitar el conflicto rompe cualquier forma de comunicación y esto también implicaría una forma de violencia y también lo vamos a observar con diferentes indicadores por el que en algún momento que esta encuesta que es la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública nos muestra algo muy interesante y esto ha sido una constante en las encuestas observemos aquí a nivel nacional la forma que tenemos de prevenir la violencia o la victimización de la población que aún no ha cumplido 18 años bueno es no permitir que salgan a la calle tenerles en casa y esto también implica que ahí consideramos un indicador importante cuando el sistema de salud nos reporta datos interesantes con relación a niñas niños o adolescentes que llegan a los servicios de salud por lesiones o algún otro tipo de situación que afecte su salud o incluso su vida o integridad entonces esto es un punto importante porque hay que brindar este elemento en el hogar y ahora vean ustedes el siguiente indicador en la misma encuesta de victimización el costo del delito nos da indicadores muy interesantes nuestras casas las volvemos unas verdaderas fortalezas es decir cambiamos cerraduras candados ponemos puertas este especiales las ventanas también las brindamos colocamos también bardas realizamos acciones conjuntas con nuestra nuestros vecinos y vecinas y también compramos por ahí en algunos hogares a un perro guardián para que resguarde esa fortaleza pero que sucede me estoy cuidando de los eventos externos pero que pasa al interior del hogar si alguien pide auxilio como voy a brindar esa opción de seguridad si no puedo o no tengo a veces las condiciones para llegar o tener esta posibilidad de librar toda esa fortaleza y en algún momento como estas pérdidas económicas en inversión también debemos de observarlas con relación al sentido de seguridad y como psicológicamente observamos lo externo el peligro externo pero también no trabajamos ya vieron ustedes un poco en la encuesta de cohesión social al interior de la familia entonces esto es una parte muy importante va a requerir de una valoración experta entonces en esta parte de la victimización vamos a encontrar datos muy significativos en el informe que da UNICEF del año 2019 observen ustedes los entornos de violencia las personas y los medios que utilizan para violentar a niñas y adolescentes que pueden ir desde lo físico hay 26 formas de carácter sexual 9 a nivel emocional 24 diferentes formas negligencia 6 y un total de prácticas perjudiciales a los niños un total de 28 para sumar alrededor de 95 formas de vulnerar infancia y adolescencia estas niñas niños y adolescentes en lugares como el hogar la escuela el trabajo la comunidad las diversas instituciones medios de comunicación también los aspectos digitales nos muestran que necesitamos trabajar de manera integral con un enfoque como dice la ley general de víctimas sumando lo que las ponencias anteriores de esta mesa han trabajado bueno lo que es el enfoque nos dice la ley general de víctimas diferencial y especializado ¿por qué? porque tenemos que trabajar ya en este sentido ante una forma de victimización que se da en los hogares ¿qué sucede también con la encuesta específica nacional sobre dinámica de las relaciones en hogares del año 2016? pues nos muestra también la prevalencia de la violencia familiar contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses y los tipos de violencia y observen ustedes la cuestión emocional que es una parte también muy importante que en estos momentos es con otro indicador que les voy a mostrar más adelante algo que empieza a cobrar también un reto a nivel pericial y también de especialización con un enfoque por instituciones y de profesionales que encontramos también quienes agreden a las mujeres en el ámbito familiar los agresores que más son se señalan con más frecuencia son hermanos padre y madre y en el caso de los principales agresores sexuales son los tíos y los primos otro dato también importante es los lugares donde ocurre esta violencia fíjense la violencia ocurre principalmente en la casa de las mujeres o en la casa de otro familiar y vuelvo al indicador de mexicanos vistos por sí mismos esto implica que como hemos normalizado y seguimos viendo culturalmente como aceptable a la violencia como que ya a veces nos rendimos ante esta situación asumirla como que no puede librarse bueno pues en el ámbito de la casa de las mujeres o de otro familiar no se detiene esta violencia y en algún momento este tipo de agresiones implica que necesitamos trabajar de manera integral interinstitucional e interdisciplinaria y aquí en esta área en experiencia profesional pues trabajamos o al menos así así lo hago con profesionales de las áreas de derecho de derecho civil familiar en el caso también de psicología y también de trabajo social porque porque son áreas que van a integrar de manera objetiva pericial y también psicosocial estos elementos a la integración de los derechos de las personas que sufren alguna violencia en la familia otro indicador también importante que aparece en esta actual encuesta pues es exactamente el abuso sexual contra la infancia las diferentes maneras de abuso sexual que se presentan desde tocamientos forzar a relaciones sexuales también obligar a ver actos sexuales a tener a a obligarles a ver escenas videos revistas películas pues es una parte muy interesante y también en este sentido tenemos que sumar profesionales ¿por qué? porque esto lo vemos en el área penal pero también podemos tenerlo trabajando y previniendo en las áreas del derecho familiar y esto es algo importante les voy a dar una un dato en la lista de personas que pueden fungir como personal pericial ante los órganos judiciales federales ya encontramos al menos yo en este seguimiento ya lo veo profesional una perito que trabaja en temas de violencia sexual contra niñas niños y adolescentes ¿por qué? porque necesitamos exactamente generar este enfoque diferencial y especializado ¿quiénes o qué personas agreden a la infancia? las principales personas que fueron indicadas como agresoras o agresores de la infancia están tíos tías uno un familiar vecino conocido primo prima desconocidos hermano o hermana otro familiar entonces aquí es una parte muy importante también que debemos observar de cómo damos esta protección integral a niñas niños y adolescentes en el ámbito familiar partiendo de esta este contexto anterior bueno pues tenemos que las cien reglas de Brasilia que se actualizaron en dos mil dieciocho en la asamblea de la cumbre judicial en Quito Ecuador nos dicen exactamente en este concepto de personas en situación de vulnerabilidad a estas personas o grupos que de acuerdo a su capacidad de prevenir resistir sobreponerse a un impacto que les genere una situación de riesgo o no están desarrolladas o se encuentran limitadas por circunstancias diversas para ejercer en plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico en este contexto la vulnerabilidad la encontramos muy en armonía con lo que establece el artículo primero de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y también en este sentido las creencias las prácticas religiosas también hay ciertas especificidades que el sistema de justicia debe de reconocer y también en este sentido los ordenamientos jurídicos también nos dice que podrán constituir vulnerabilidad la edad la discapacidad las comunidades pertenencia a alguna comunidad indígena diversidades étnicas culturales personas afrodescendientes la migración la condición de refugio el desplazamiento interno la pobreza el género la orientación sexual identidad de género la privación de la libertad y que estas condiciones de vulnerabilidad este ordenamiento también menciona a la victimización y también la victimización que surge por consecuencia de la violencia familiar entonces hay que darle una nueva actualización siempre y este ordenamiento hace esta actualización y por ello cuando tratamos el tema de victimización el tema de victimización tiene ya desde el 3 de septiembre del 93 en el artículo 20 constitucional una primera reforma que ha ido evolucionando ahí tenemos los periodos presidenciales en donde también hemos tenido cambios normativos en materia de protección a las víctimas como hemos pasado de 3 parrafitos un apartado B a un apartado C en esta parte en medio tenemos una reforma de derechos humanos y como en este proceso actual de consolidación del sistema acusatorio las víctimas y la victimología está tomando también una fuerza muy importante en voz de la ley general de víctimas no solamente las víctimas de delito sino las víctimas de violación a derechos humanos que observamos en este sentido tenemos diferentes instrumentos protocolos ordenamientos sentencias que ustedes han escuchado durante todo este congreso y que esto nos permite dar este enfoque diferencial y especializado con todo lo que se suma de lo mencionado como generar esta evidencia científica entre la ciencia y la justicia poder darle esta posibilidad a las autoridades de generar estos espacios como lo dice la ley general de víctimas de atención integral a las víctimas y como también dentro de estos procesos encontramos diferentes elementos que dan en un sentido un andamiaje un acompañamiento y un ropaje muy interesante entre la materia constitucional los derechos humanos y las diferentes formas de proteger a cada una de las personas que integran el núcleo familiar y que observamos también bueno ya lo mencionaba este con la agenda 20-30 esta variable de COVID ha sido un elemento muy importante y este elemento nos ha permitido observar mucho de lo que había mencionado en las anteriores encuestas que hacemos ahora en este periodo casi de más de un año un año siete meses que hemos tenido esta situación de pandemia como han ido aumentando ciertas violencias y como han ido variando estas violencias para ello les invitaría también a que vean en el instituto de investigaciones jurídicas contamos ya actualmente desde el año pasado que se inició con una colección específica de COVID-19 que en este caso coordina la doctora Nuria González Martí con diferentes expertas y expertos del instituto y también como en esta lectura vamos a encontrar que estas diferencias desde llamadas de emergencia al novecientos once nos dan también una idea de cómo en este aumento en este estar en casa por cuestión sanitaria nos indica que necesitamos establecer nuevas formas de comunicación nuevas formas de interrelación personal que necesitamos trabajar a nivel psicosocial con todos estos elementos para poder evitar el indicador esto de consulta del sistema del banco nacional de datos de información sobre casos de violencia contra las mujeres el BANAVIM de la consulta del veintinueve de agosto observen ustedes los tipos de violencia y también las modalidades de violencia entonces en algún momento la violencia psicológica y vuelvo a la parte de la encuesta de dinámica en los hogares y la violencia familiar es algo que necesitamos trabajar junto con el indicador también que les había mencionado de mexicanos vistos por sí mismos como esto no es una cuestión al azar decimos en criminología esto viene en un sentido de que necesitamos de construir cultural educativamente ahorita ya hay también unas nuevas materias que se están incluyendo en planes y programas de estudio que pueden abonar también en este sentido a prevenir las violencias que otro elemento encontramos también durante este periodo de pandemia bueno pues también tuvimos la resolución 1-2020 de la comisión interamericana de derechos humanos y también en este sentido la declaración de la corte interamericana de derechos humanos del 9 de abril de 2020 con relación a los problemas y desafíos que se tenían que abordar con perspectiva de derechos humanos y respetando obligaciones internacionales para salvaguardar a las personas en esta situación de pandemia y una parte muy importante involucra niñas niños adolescentes personas con discapacidad personas privadas de la libertad mujeres cuestiones de migración cuestiones también en algún momento de situaciones que tenían que ver con aspectos de violencia en comunidades entonces que más observamos la naciones o no mujeres también en estos pronunciamientos destacó la situación y participación de las mujeres en situaciones de violencia en el ámbito familiar las jornadas las situaciones de migración los riesgos también que se elevaron para las mujeres y las niñas ante esta situación de estar en los hogares sin posibilidad en muchas ocasiones de poder pedir apoyo vuelvo a la encuesta de envipe creamos fortalezas y comunico a las víctimas y quién va a saber lo que está pasando dentro de ese núcleo familiar entonces en este sentido o no mujeres también en este pronunciamiento pues está estableciendo diferentes elementos que se tienen que abonar a la política pública en lo sanitario en lo educativo pero también en el ámbito jurídico para proveer de derechos y por último también UNICEF establece la protección de la niñez en casos de violencia en este COVID-19 eficientando todo el sistema que tenemos desde llamadas a 911 el sistema SIPINA el sistema DIF como las niñas niños y adolescentes puedan tener acceso a mecanismos que les puedan apoyar para llegar a las autoridades a pedir auxilio y muchas veces lograr que se les atienda de manera puntual para que incluso no puedan perder la vida porque esto también es grave vuelvo a los indicadores previos que mencioné porque no hay posibilidad a veces de saber qué está pasando con este sector de la población cómo hay que incrementar la participación legislativa y judicial con este enfoque que tenga este enfoque diferencial y especializado y que también las niñas niños y adolescentes tengan la posibilidad de participar de manera activa en estos cambios ¿qué más tenemos para finalizar? Bueno y finalizo con una frase que me encanta del doctor Héctor Fix Zamudio de las palabras que pronunció el 10 de diciembre de 1986 en la sede de la UNESCO con motivo de la entrega del premio de enseñanza de los derechos humanos que le otorgó este organismo internacional el doctor nos decía renuevo pues este compromiso con la firme convicción de que en esta época en la actual violencia la arbitrariedad y la intolerancia parecen ahogarnos sólo la fuerza moral de la defensa de los valores supremos de la dignidad de la persona humana y de la justicia encarnados en los derechos humanos puede proporcionarnos una luz de esperanza frente a un futuro tan incierto que nos aguarda por su atención muchas gracias estoy a sus órdenes muchísimas gracias doctora a destacar diferentes situaciones para empezar la los datos certeros de las estadísticas siempre dan otro punto de vista totalmente diferente ¿no? la investigación del derecho las estadísticas y otras materias creo que nos dan resultados totalmente brutales respecto a un tema tan delicado como lo es la violencia ¿no? de situaciones tan del día a día como incumplimientos del trabajo del hogar que son aquellos los que denotan o provocan más bien dicho la violencia ¿no? y también entender qué es la violencia y algo que es muy relevante la normalización de la violencia ¿no? algo que debemos quitar de nuestro pensamiento y trabajo diario vamos a iniciar con la ronda de preguntas y respuestas inicio un poquito tarde la grabación por lo que contamos con unos 10 o 15 minutos para poderla realizar por lo que le pido a los ponentes si pudieran responder en un breve término nos hizo el favor la doctora Irene de contestar prácticamente todas las preguntas en el chat entonces si existe alguna doctora que usted desea aumentar la respuesta se lo agradeceríamos y en este momento también le reiteramos su agradecimiento por el tiempo que tomó para contestar todas las preguntas que están en el chat muchísimas gracias doctora entonces quedamos abiertos si gusta agregar algo a esas respuestas porque le reitero prácticamente contestó todas entonces voy a partir primero con el maestro Erick Mena y luego procedemos con usted doctora y después continuamos en el orden establecido entonces nos preguntan maestro Erick que en los casos de las adopciones y de los expósitos pero qué sucedería en cuanto a los niños en abandono que son de extranjeros existe algún procedimiento adicional o qué es lo que sucedería en ese caso muy concreto el marco normativo que les expuse hoy se debe de aplicar por igual no marca distinción y lo único si es ya cuando se pasa a la fase de adopción judicialmente si tiene un trámite diferente porque se rige conforme a la convención que comenté ¿no? de la ya pero solo para para el trámite digamos porque interviene relaciones exteriores etcétera pero la declaratoria está de expósito abandonado debería de aplicar igual ahora muchas gracias maestro Erick si la doctora Irene gusta ampliar alguna de las respuestas que dio en el chat se lo agradeceríamos mucho bueno pues más que nada yo lo que quiero es hacer un llamamiento a los impartidores de la justicia familiar porque no ejercitan las atribuciones que tienen contempladas en la ley ¿verdad? que la primera de ellas bueno pues es que la justicia familiar es una justicia oficiosa que ellos tienen que emitir o sea tienen que sus determinaciones no es lo que les pidan como un denominador del derecho civil es de oficio lo que tienen que hacer no lo comprenden además tienen el deber de suplir los planteamientos de derecho porque la suplencia de la queja no la tienen eso es en materia de amparo entonces me parece que es muy importante para poder aplicar esta interseccionalidad y poder ver las distintas identidades pues ellos y realmente proteger los derechos fundamentales de las personas es básico el ejercicio de sus funciones yo nada más quisiera decir eso muchísimas gracias al contrario muchas gracias doctora Irene ahora pasamos con la maestra Patricia nos preguntan ¿no hará falta también una mayor presencia de abogados y abogadas que hablen lenguas indígenas y que puedan asesorar a hombres y mujeres de pueblos originarios y de esta manera no solo tengan mayor acceso a la justicia sino que en el caso de las mujeres su empoderamiento se logre poco a poco Sí muchas gracias maestro Eduardo efectivamente es otro elemento que se suma como una una solución para caminar hacia la prevención y hacia la solución de los problemas de violencia el que abogadas y abogados cuenten con esas herramientas elementales como es el la lengua o el idioma y puedan comunicar correctamente qué derechos o qué violaciones están cometiendo en contra de las mujeres de pueblos originarios y en general de los pueblos originarios porque pues hay casos donde se han impartido justicia entre comillas se han violado muchos derechos precisamente porque pues se les ha aplicado la norma la ley sin un debido proceso sin su lengua a la que ellas ellos están tienen derecho a que pueda haber un intérprete entonces muchas veces no se cuenta con suficiente personal capacitado que cuente con ese conocimiento de la lengua en específico y entonces es cuando se agrava la violación de los derechos humanos de los pueblos originarios muchísimas gracias maestra ahora con la doctora María Teresa Ambrosio nos preguntan ¿cree usted que la orientación a atención psicológica dentro de las escuelas en este regreso a clases podría ser una medida positiva? esto en razón de todas las estadísticas de violencia que nos mostraba y que han vivido durante la pandemia niños, niñas y adolescentes recuerden este no solamente esta el regresar a clases necesitamos tomar antecedentes ¿cuáles son estos antecedentes? recuerden que hubo una una encuesta que se hizo anteriormente en las escuelas en que fue Secretaría de Salud y CEP para ver que en esta parte de las barreras que pudieran tener niñas y niños necesitamos no solamente los datos actuales ¿sí? me explico necesitamos contar con estadísticas completas saber y hacer la la información pública de todas las encuestas que se han aplicado en el sector educativo esto va a ser positivo ahorita vamos a ver qué está pasando qué pasó en las casas las profesoras y profesores o el profesorado se va a dar cuenta de los cambios también que hay en las niñas y niños ¿sí? y en algún momento hay disposición también así lo he vivido en la práctica profesional de las maestras y los maestros para apoyar en este sentido a las autoridades pero necesitamos generar entre escuela y el sistema de justicia también y todas las instancias que en este caso vendría a ser SIPINA esa base que nos permita darle la protección integral a niñas niños y adolescentes en las escuelas este regreso en algún momento implica también una un saber qué está pasando en las casas y también cómo vamos a trabajar de aquí en adelante y aquí me voy un poco a la agenda 2030 necesitamos establecer una política pública muy puntual y hacer cambios que sean necesarios en la normatividad y también en los propios ajustes que la autoridad requiera para proteger a niñas niños y adolescentes o a las personas que en el ámbito familiar tengan algún tipo de violencia y bueno en este sentido también quisiera comentar algo hacer llegar a la maestra Laura parte de los insumos con los que trabajamos y que pueda tener un repositorio porque ahorita que he seguido el congreso hay muchos instrumentos y material que como especialistas nos han proporcionado que para las personas pueden ser tanto las presentaciones Power como todo el material con que hemos trabajado nuestras ponencias sería de gran utilidad para la universidad misma y también para las personas muchas gracias muchas gracias a todos nuestros ponentes por obviamente la cátedra que nos han dado y por su tiempo y también por darse un espacio para contestar a las preguntas que nos ha planteado el auditorio por mi parte sería todo y les agradezco mucho su tiempo le doy la palabra a la doctora Laura Velázquez por favor gracias a todos Gracias por ver el video.